Hola chicas, ¿cómo están? Buen día, bienvenidas nuevamente a este su canal. En esta ocasión quiero compartirles con ustedes este diseño que voy a estar realizando. Es un diseño de una idea como para San Valentín. Si ustedes les gustan hacerlo, pues vamos a empezar con los temas de San Valentín, ¿verdad? Y pues bueno, aquí les mostré que voy a estar usando en esta ocasión estos tips que apenas me llegaron y quise probarlos porque ya muchos muchachas dicen que salen muy buenos y la verdad que sí, me gustaron bastante. Me gustaron bastante cómo traen la estructura. Solamente es limarle los laterales porque traen así como una pancita, pero de verdad que salen muy muy buenos. En el video que les voy a compartir de compra, les voy a dejar el link de donde los compré yo. Bueno, aquí el video ya me ganó un poquito. Yo les mostré que voy a estar usando este acrílico. Es un rosa translúcido de Mia Secret, pero yo lo uso para formar esa capa de protección entre mi uña natural y los acrílicos que yo vaya a usar, que en este caso estoy usando este rojo que ya sabemos que los acrílicos de Glam Sen Glitz son demasiado pigmentados. Entonces es muy bueno esa capa en la uña natural como protección. Aquí agarro mi perla, la deposito y trato de acomodarla cuidadosamente en el área de cutícula porque, como les he mencionado anteriormente en otros videos, estos tonos en rojo, en negro, son muy... si llega a tocar piel, mancha. Mancha. Son muy escandalosos. Entonces trato de aplicarlo lo más cuidadosa que yo pueda para no manchar lo que es el área de cutícula. Y si me hace falta en algunos lados, pues como ustedes ven, tomo perlas chiquitas y trato de acomodarla muy bien y limpiar para que no se manche mucho lo que es esa área, el área de cutícula. Pero si manchamos, pues nada más limpiar bien con nuestro pincel limpio en monómero y así es como queda. O ya cuando al final, cuando terminamos el set, cuando uno se va a lavar las manos, también ahí se va el color. Y tomo otra perla para ponerla en lo que es el área del peralte para acomodarla hacia abajo y nada más estoy haciéndole como un difuminado hacia abajo porque en punta voy a poner este glitter. Lo estaré barriendo hacia el área de cutícula. Voy a hacer una combinación entre estos dos. Así es como quise hacer en esta uña del dedo gordito. Este glitter me encanta bastante. Me gusta mucho que tiene. Es un holográfico. Y también les he compartido cómo lo hice. Estaré dejándoles el link del video en la cajita de información. Por si gustan pasar a verlo, es bien sencillo. Ese mix ya viene casi hecho. Yo lo compré en Aliexpress en el video que les comparto. Ahí les dejo toda la información. Esto es lo único que voy a estar haciendo en el dedo gordito. En el dedo índice voy a estar aplicando solamente acrílico rojo. Igualmente agarro mi perla, la acomodo y trato de acomodarla. Este acrílico rojo de la marca de Glam Sanglitz la verdad sí se me hizo un poquito trabajoso porque sí está muy pigmentado y como está nuevo prácticamente pues a mí se me pasó dividirlo en otro frasquito para ponerle más acrílico cristal. Pero bueno, batalló un poquito pero sí se acomodó. Acomodo bien la perla, trato de acomodarla, barrerla hacia punta para que se acomode y limpiar bien mis laterales para que no quede muy sucia esa área porque yo sé que se va a manchar porque a veces con el monómero también se escurre. Eso es lo que pasa con estos colores. Pero trato de hacer lo mejor que yo puedo en lo que es el área de cutícula. Agarro otra perla y esa la deposito en el borde libre y barro hacia punta y trato de acomodarla bien para que quede lo que es la estructura de mi uña. Quiero una base roja porque voy a estar aplicando un efecto. Voy a estar aplicando el efecto de los flakes. Entonces, por eso quise usar un acrílico rojo porque a mí en lo personal me gusta más cómo se mira los efectos encima del acrílico de color que cuando los pones encima de un gel semipermanente. Se mira bonito con el gel semipermanente pero sin duda alguna el toque del acrílico de color es muy diferente. Se mira muy, muy hermoso. Por eso yo quise poner una base en acrílico rojo porque yo prefiero los acrílicos de color. En este dedo de en medio voy a estar haciendo lo mismo que hice en el dedo gordito. Deposito el rojo y en punta voy a poner nuevamente el glitter. Aquí me salto de este dedo al dedo meñique porque mi monómero sí se ha pigmentado de color rojo. Entonces no quiero agarrar con ese monómero el glitter porque el glitter tiene que ir con monómero limpio para que quede esa transparencia del glitter. Entonces lo que voy a hacer es como el dedo meñique también va a llevar un acrílico rojo. De aquí me salto al meñique para poner el acrílico rojo. Le pongo monómero limpio y entonces es cuando procedo a poner mi glitter en punta del dedo de en medio y en el dedo del anillo ese lo voy a poner todo de glitter. Como les digo esta es una opción que quiero traerles de diseño para San Valentín. Quiero traerles a ver pues varios diseños. A ver cuántos diseños alcanzo a compartirles para que ustedes vean cuál les gusta más o si quieren darse una idea que se pueden hacer para San Valentín o alguna clienta de ustedes que tengan a ver qué les gusta para San Valentín. Este diseño me gustó mucho por el efecto que le voy a poner al último que es el de los flakes. Ese efecto de los flakes la verdad que está bien lindo. Yo voy a usar uno económico que es de la marca de Born Pretty y ese lo compré yo en Aliexpress. Ya lo van a estar ustedes viendo en el video de compras que les voy a compartir también. Y ahí les voy a dejar los links de todas las cositas que he comprado. Y la verdad que no le pide nada, nada, nada a ningún otro de alguna marca más prestigiosa. Y pues aquí miren yo ya cambié mi monómero, ya puse monómero limpio. Entonces si procedo a agarrar mi glitter, lo pongo en punta y ya es que lo desvanezco hacia el área de cutícula. Este glitter se mira muy bonito, es un glitter holográfico. Se mira muy bonito, me gusta. Trae colita de sirena mediana, chiquita, trae decoración muy bonita. Y también en el dedo del anillo voy a estarlo poniendo en todo el dedo. Tratando de acomodar bien el glitter para que quede todo bien cubierto, toda la uña bien cubierta de glitter, pero que no quede muy gruesa porque si vamos a encapsular, ese glitter lo vamos a encapsular para cuando limemos no llevarnos la decoración. Entonces trato de ponerlo bien bien acomodadito, que quede todo bien tapadito, pero sí que sea delgadita la capa para cuando ya se encapsule se le da el grosor adecuado. No voy a pasarles lo que es el encapsulado ni la limada para no hacer el video más largo porque quiero pasarles los efectos que quiero ponerle a este diseño. Entonces vamos a omitir lo que es el encapsulado y lo que es el limado. Y nos vamos a ir directo a lo que es la decoración que voy a estar poniendo en este diseño. Bien, aquí ya con mis uñas limadas y limpias voy a estar ocupando esta base. Yo uso la de Wonder Gel, pero ustedes pueden usar la base que ustedes tengan. Voy a estar usando estos flakes rojos que les digo que yo los encargué en Aliexpress. Lo que voy a hacer es que en mi dedo índice y en mi dedo meñique voy a estar acomodando, voy a estar poniendo perdón, lo que es esta base de Wonder Gel. Voy a ponerla, voy a meterla a curar a lámpara por 60 segundos. Ya cuando se curó en lámpara saco y con esta como de maquillaje, esta esponjita voy a agarrar para ponerlo en lo que es mi uña. Ustedes pueden encontrar algo que sea mejor para que puedan agarrar bien estos flakes. Yo pongo un papel abajo porque como son como unos papelitos bien delgados tienden a volar. Entonces para que no se riegue en todo lado, pues yo pongo un papelito para que ahí mismo caiga. Lo pongo y después lo barro, lo barro bien, tallo bien y este se va haciendo este efecto. La verdad que estoy enamorada de este efecto. Se mira bien lindo, bien hermoso. Se los voy a traer en más colores porque también encargué en más colores. Aún no me han llegado, pero ahorita está muy popular lo que es este flake. Estos flakes ya habían salido tiempo atrás, casi un año ya estaban a la venta y todo. Pero hasta ahorita es que están pegando mucho en tendencia en varios colores y más se ha puesto en tendencia ahorita lo que es en rosa y en rojo. Y posteriormente les voy a traer en color rosa como es que se ve. Les voy a traer un video ahí en una comparación de uno popular a uno de la marca de AliExpress. Pero créanme que estos de... de que compré en AliExpress de la marca Born Pretty no le pide nada a ningún otro. De verdad que se mira bien hermoso ese efecto flakes. Y voy a estar poniendo unos cristales en el dedo gordito y en mi dedo de en medio. Nada más para darle ese toque a este diseño. Y así es como va a quedar. Vamos a poner nuestro Finish Yellow Top Cut dependiendo lo que ustedes ocupen. Eso es lo único que estaré poniendo en este diseño. Espero que el diseño sea de su agrado tanto como lo es para mí. Y el próximo video que verán va a ser el video de las compras y ahí les estaré compartiendo los links de donde compré los flakes y las varias cositas que ocupe aquí como los tips. Ahí les estaré compartiendo esos links. Aquí ya voy a poner lo que es mi Top Cut. Meto a curar la lámpara también 60 segundos y cuando saco de lámpara pongo lo que es mi aceite en el área de cutícula, doy un masaje y así es como queda. Por eso es que quise usar una base de acrílico en rojo para que le dé ese resalte más al flake. Pero también si ustedes quieren hacerlo con gel semi permanente en rojo, también pueden hacerlo. Eso es al gusto de cada quien. En lo personal me gustan los acrílicos de color. Por eso fue que usé un acrílico de color. Espero que el diseño les haya agradado tanto como a mí. Espero que el diseño sea de su agrado. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Que Dios me las cuide y me las bendiga siempre. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.